El manuscrito Voynich es un libro creado a principios de los años 1400, que fue escrito por un autor anónimo en un lenguaje nunca antes visto y totalmente incomprensible. Este libro contiene una gran variedad de coloridos dibujos de extrañas criaturas, que parecen plantas y diagramas celestiales. Algunos teorizan que podía haber sido un libro de medicina medieval. Sin embargo, debido a la cantidad de mapas estelares, algunos suponen que el libro tiene orígenes extraterrestres. A lo largo de su existencia, el manuscrito ha sido objeto de intensos estudios por numerosos criptógrafos profesionales y aficionados, incluyendo destacados especialistas estadounidenses y británicos. Hasta la fecha, ninguno ha tenido suerte en descifrar el contenido de este manuscrito, lo que lo convierte en el libro más extraño de la historia de la humanidad. Cicada 3301 es el nombre que se le da a una organización enigmática que ha publicado en tres ocasiones una serie de retos complejos con acertijos y rompecabezas con el fin de reclutar a criptoanalistas formidables de la población. El primer acertijo se publicó en internet el 5 de enero del 2012 y tuvo una duración de un mes. Una segunda ronda comenzó un año después el 5 de enero del 2013 y una tercera ronda se publicó en Twitter el 5 de enero del 2014. El objetivo publicado de esta organización es reclutar a individuos inteligentes al incitarlos a resolver una serie de acertijos que solo personas con un coeficiente intelectual demasiado alto podrían resolver. Esta serie de acertijos ha sido llamada el enigma más elaborado y misterioso de la del internet. Está listado en el top 5 de los misterios más extraños del internet del Washington Post y existe una especulación acerca de su propósito. Muchos han especulado que es una herramienta de reclutamiento de la NSA, CIA, MI6 o algún grupo cibernético de hackers. Otros han afirmado que es un juego de realidad alternativa, pero el hecho de que ninguna compañía ni ningún individuo lo ha monetizado lleva a pensar que no lo es. Otros creen que la organización es manejada por un banco trabajando en criptomonedas. Lo único que está claro es que nada lo está. Por el momento, CIA 33-01 seguirá siendo uno de los secretos mejor guardados del internet. Atlántida es el nombre de una isla legendaria desaparecida en el mar. Ficción, realidad, fantasía, licencia poética, utopía son algunos de los términos que no se pueden dejar al lado a la hora de tratar este tema. A lo largo de los siglos, el Atlántida ha permanecido en el enigma de nuestra historia. Fue retratada por el filósofo Platón en los diálogos de Timeo y Critias. La Atlántida es una isla mágica y misteriosa que se suponía existía más allá de las columnas de Hércules, lugar conocido como el Estrecho de Gibraltar, y se le describe como una isla más grande que Libia y Asia juntas, y que a su vez era considerada un continente. Se le suele imaginar como una isla de enorme belleza, habitada por una civilización avanzada con abundancia de recursos, que fue devorada por el mar. Esto significó que su ubicación sea permanentemente buscada desde la más remota antigüedad, y que se hayan conjeturado infinidad de hipótesis sobre su real existencia. Sin duda alguna, la Atlántida es uno de los misterios en resolver más importantes y conocidos del mundo, y que ha quedado grabado para siempre en la historia de la humanidad. La señal WOW es la denominación por la cual se conoce en círculos astronómicos a una captación de radio que constituiría el único mensaje recibido hasta la fecha que podría tener un origen extraterrestre y haber sido emitido por seres inteligentes. El 15 de agosto de 1977 a las 11.16 de la noche, el radiotelescopio Big Ear recibió una señal de radio de origen desconocido durante exactamente 72 segundos, proveniente de la zona oriental de la constelación de Sagitario y alcanzando una intensidad 30 veces superior al ruido de fondo. De acuerdo al protocolo utilizado, esta señal no fue grabada, sino que fue registrada por la computadora del observatorio en una sección de papel continuo diseñada para tal efecto. Unos días después, el joven profesor de la Universidad Estatal de Ohio, Jerry Eman, que estaba trabajando como voluntario en el proyecto SETI, revisando los registros de la computadora, descubrió la señal anómala más intensa que se hubiera detectado hasta entonces por un radiotelescopio. La señal fue conocida como WOW debido a la notación que Jerry Eman hizo en el papel continuo, denotando su sorpresa y emoción. La secuencia de dicha señal fue 6EQUUJ5. En la actualidad, aún se investiga el origen de la señal. Las teorías van desde el mensaje de una civilización extraterrestre inteligente hasta alguna interferencia cercana al radiotelescopio. Sin lugar a duda, otro de los enigmas sin resolver de mayor renombre en la historia del mundo. Las piedras guías de Georgia es una enorme escultura de granito en el condado de Elbert, Georgia, Estados Unidos, conocida como el Stonehenge estadounidense. La escultura lleva inscrita 10 guías en 8 idiomas modernos y un mensaje corto en la parte superior en 4 escrituras antiguas, las cuales transmiten 10 nuevos mandamientos para un supuesto nuevo orden mundial. Estas piedras no contienen ningún mensaje cifrado u oculto, pero el origen y la razón de estas piedras es el misterio. ¿Quién las construyó y con qué propósito? Algunos de los mandamientos son de ideas poco precisas y un tanto siniestras, especialmente la primera, que ordena mantener la humanidad por debajo de los 500 millones, lo que lleva a algunos a sentirse con el derecho de reducir la población. La mayoría cree que es un mensaje enviado por la sociedad secreta illuminati del nuevo orden mundial. Pese a los avances tecnológicos y los conocimientos científicos de los que disponemos en la actualidad, todavía existen numerosos misterios a los cuales el ser humano no ha logrado dar respuesta. Estos fueron solo 5 de los tantos misterios y enigmas sin resolver que hay en la humanidad. Ahora es tu turno de opinar. ¿Cuál de estos casos te impresionó más? ¿Cuáles serían tus teorías para cada uno de estos enigmas y misterios? Si te gustó el video, no te vayas sin darle manito arriba, es de gran apoyo. Suscríbete si aún no lo estás y sin más que añadir, nos vemos tan pronto subo a mi siguiente video.